Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor Me saldrán las heridas de mi ojo, y al ver sufrir Cuando me perdí, buscaba en mi almohada siempre y nunca, me ahogaba muy adentro de ese dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo, en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin, cuando pienso en ti, me acerro este dolor que siempre vive en mí ¡Gracias por ver el video!